Te estoy queriendo tanto que vivir sin ti ya no podría Y a cada rato siento que te quiero más bien de mi vida Te estoy queriendo tanto como nunca había querido Como nunca te han querido y como nunca te han de amar Te voy a querer toda la vida Porque mía vas a ser el comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto vida mía Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor Es tanto el cariño que te tengo que he sentido enloquecer Al sentir tus besos y al sentir tu calor Te voy a querer toda la vida Porque mía vas a ser el comerte a besos día con día De amor te haré enloquecer Te estoy queriendo tanto vida mía Que hay momentos enloquecer Que hay momentos en que siento enloquecer Del cariño, del amor y la pasión De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor De nuestra entrega cuando hacemos el amor